¡Gracias! 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 Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi voz, cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tu voz, resistiré, erguida frente a todo me volveré de hierro para endurecerme, aunque los gritos de la vida no me vuelvan resistiré, soy como el único que se roba, pero siempre sigue en pie resistiré, para seguir bebiendo soportaré los golpes que jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré, resistiré ¡Gracias! ¡Muchas gracias! tramparé, perdón Y un clan le exigía sus días, mientras se arreglaban entre sí Al humildo que se atreva a pensar, lo irán a reventar Siempre fue así, malo conocido Y sepas por qué las vidas que habitan por el fin de su libertad No se disponen a morir por su libertad